Acción al límite en lo mejor de tus novelas, aquí revive conmigo lo más impastante. En Dama y Obrero, una impostora termina por atentar contra una vida robada. ¿Qué hace con el arma, tía, y apuntándole a mi mamá? ¿Se volvió loco o qué? Yo creo que ya es tiempo que le contemos toda la verdad. ¿Verdad que sí? En Marido en Alquiler, la traición de un hijo termina en lágrimas y un peligroso accidente. Su verdadera madre, soy yo. ¡Traidor! ¡Traicionero! ¡Estás renegándole a tu propia madre! Eras mi orgullo, Antonio. Pero ahora lo único que yo siento por ti es vergüenza. ¡Judas! ¡Traidor! En El Señor de los Cielos, Aurelio cumplió una venganza mortal contra el turco. ¡Aquí no va a venir ningún helicóptero! Voy a matar. ¡Apuño limpio! ¡Compórtate como un hombre, cabrón! ¡Apuño limpio, dale! Pero tarde o temprano vas a caer tú también. ¡Oni madres! El que va a caer vas a asesinar tú. Mejor venido de la abuela. ¡Traidor! ¡Traicionero! ¡Estás renegándole a tu propia madre! ¡Más! ¡Estás loca! ¡Loca! ¡Loca! ¡Te voy a dar todos los golpes que te había versado cuando eres un niño! ¡Todo lo hice por ti! ¡Te procuré, Antonio! ¡Te procuré! Eras mi orgullo, Antonio. Pero ahora lo único que yo siento por ti es vergüenza. ¡Judas! ¡Traidor! ¡Suscríbete al canal!